bueno vamos a comprarle un heladito aquí a mi princesa el boxy de que sabor? chocolate chocolate a mi también me gusta el chocolate, es muy fuerte 54 a la una, a las dos y a las tres y no, a las dos 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Lala! ¡Lala! ¡Eso, hija! ¡Suéltate! ¡Suéltate, hija! ¡Lala! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bien, mi amor! ¡Wow! ¡Eres una acrobata como tu papá! ¡Es que se ha pasado en la comida! ¡Eres una acrobacidad! ¡Te gusta hacer prueba, ¿sí? ¡Eres una acrobacita! ¡Y diese acrobacita! ¡Dale! ¡Aprendíた! ¡Para una acrobación! ¡Ha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wag! Ya Bien, toma número 2 Vamos a hacer la canción de titan Cierra los ojos y múntate Rose Múntate en el barco Confías en mí Rose Sí Ahora Rose Abre los ojos Rose Ya Abre el abrazo Rose Estamos volando Abre el abrazo 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 Abre el abrazo